Bueno, salimos de Mina Clavero Pasamos dos días en Mina Clavero Los dos días de Altagracia ya los conté Intentábamos ver algo, pasear un rato Y en... El segundo día En el segundo día se cumplieron Se cumplían 48 horas Que en mi vehículo venía calentando el motor Así que ya no lo pude dejar pasar más Busqué un taller Llevé la moto y... En resumen Me probaron tanto el bulbo como el electro Como todo el sistema eléctrico Y no encendía el electro O sea que no refrigeraba, yo tenía razón Estaba calentando mucho Pese a que es comienzo de enero Así que... Me dijo que se la dejara por unas horas Se la dejé por unas horas Y... En resumen lo que sucedió es que andaba todo bien Solo que tenía mugre Y me dice Mugre de ripio, mugre de malos caminos Y bueno Ahí salió la verdad Ahí salió lo que yo realmente pienso Sobre los viajes, la ruta y toda esta historia El asfalto Es para principiantes Como yo he hecho mucho ripio Mucho camino 4x4 Y alguno que ni 4x4 es Entonces Además de lo que hicimos ahí En los dos días en Altagracia Entonces se fue acumulando mucho Y yo no le hice el mantenimiento necesario Antes de salir para este viaje Entonces ahí tienen Cada año O cada cierto kilometraje Habría que limpiarle Todos los conectores Todas las fichas Toda la parte eléctrica Las conexiones eléctricas Es... Uy Cruce Es... Es la lección del día Lección para mí No recuerdo jamás Haberle limpiado Los conectores A ninguna moto Pero sí Debí haberlo hecho Debí haberlo hecho Bueno estamos Pasamos el nono En Córdoba Estamos tranquilones Yendo Hacia Potrero de Funes Y este es el tráfico normal De Córdoba Ya abrimos cuando salgamos de ahí Cá Ya abrimos cuando salgamos de ahí